Bueno, con ustedes María Pía López, ensayista, escritora, socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿verdad? No he hecho una lista de tus libros, me vas a disculpar. Pía escribió hoy en la tecla Ñ un artículo muy interesante, hacía mucho que la queríamos invitar, pero justo como docente de la clase los jueves, así que... ¿Fuiste a la marcha universitaria? Confieso que no. ¿Hubo una marcha universitaria? Hubo una marcha, era una marcha por lo que se está discutiendo exactamente ahora en el Senado, que es el presupuesto universitario, pero habíamos ido a la marcha ayer, entonces dos días seguidos y aunque estaba de paro, fui igual a la universidad a un encuentro regional de bibliotecas. Ah, mira, entonces no podía estar en todos lados. Está bien, no estaba tomando lista. Yo la verdad que me pasé por el centro y no vi... No, pero siempre contesto con culpa. Cuando no voy a una marcha empiezo a poner todas las razones, ¿viste? Pero hay algo de lo que escribiste en tecla Ñ que tiene un poco que ver con esta cosa de las marchas y también un poco de la culpa que sentimos, es decir, de tener que estar ahí, ¿no? Que, por ejemplo, con la marcha de ayer y la de los miércoles anteriores, todo el tiempo estábamos nosotros mismos diciendo, tendríamos que estar todos ahí, ¿no? Tendrían que estar dirigentes, tendrían que estar jóvenes, etcétera. Y que algo de la potencia de las marchas parece que se va filtrando en pos de lo que vos llamabas una coreografía nueva, podemos decir, si querés ampliar un poco, digo, esa coreografía de represión y... Sí, que es una coreografía con muchas escenas. En realidad mi preocupación tenía que ver con lo que sucedió adentro del Parlamento, de la Ley Bases en adelante, la discusión de la Ley Bases hasta ayer, digamos, que es una situación en la que aparecen una serie de negociaciones en el Parlamento, de Tomás y Dakar, de lo que nos pasó durante toda la jornada que se discutió la Ley Bases, que iban diciendo, no, bueno, pero se sacaron tales organismos, para que no pudieran ser privatizados ni cerrados. Y entonces durante todo ese tiempo estamos afuera en la calle esperando con un conjunto de noticias que salen de adentro del recinto y esas noticias parecen ser alentadoras, pero en realidad yo siento que son todos ejercicios, juegos que están destinados a justificar que banquen un apoyo a un gobierno aprobándole algunos artículos que van a servir estrictamente para vaciar esos organismos que sacaron de la lista, lo que pasa con Conicet. Claro. Digamos, ahí es Clarín, o el Inca, digamos, por un lado, entonces ahí nos están sometiendo... Claro, como que ese arreglo que parece que hubiéramos ganado algo, después... Es pura impotencia, lo mismo que pasó con lo de las jubilaciones, entonces tenés un grupo de diputados que primero presentan el proyecto, lo presentan los radicales, lo defienden, qué sé yo, después van y bancan el veto, a cambio de negociaciones muy espurias y dejando... Pero el problema nuestro es que estamos haciendo movilizaciones acompañando el ritmo del Parlamento. Entonces, ese vaciamiento que está operando la escena política, un Parlamento corrompido, en parte, y con negociaciones muy opacas, eso nos rebota en impotencia a nosotros. Entonces, claro. Que estamos ahí, digo, con la ley base nos pasó, esperando a ver cuándo empiezan los golpes, ¿no? Sí, y ahí, cuando vos decís el Parlamento, es correr el... Por ejemplo, yo pienso, ayer hubiese sido deseable, hubiese modificado, no sé si modificado, pero generó otra cosa, por ejemplo, un cacerolazo como lo que sucedió en las esquinas, a la noche... En la ley base. Claro, digo, ayer, después de lo que pasó, como salir de ese escenario del Parlamento y convocar en las esquinas, que eso fue algo que la represión no alcanzó todavía, digamos. Todas las veces que se juntaron en las esquinas, o nos juntamos a cacerolear, o a... No hubo enfrentamiento con la policía, por ejemplo. Eso, y construir una escena que no dependas del Parlamento, para mí. Porque eso es lo que yo siento, que estamos quedando como capturadas en la energía social, está capturada por esta representación. Es una representación compleja, porque hay bloques que claramente tienen una posición con la que estaríamos de acuerdo, pero hay, para construir mayorías, hay un conjunto de personas con las que esos acuerdos son muy relativos y te cagan a los dos pasos. Entonces, no, estamos, como yo siento, estamos enajenando la fuerza. La agenda parlamentaria también es una agenda defensiva, digamos, como que la gente va a poner el cuerpo para intentar frenar un avance que viene, pero... Exactamente. En lugar de organizarnos para la marcha del miselio, y salir el 21 de septiembre, hacernos bien miselio. Así es, ¿qué quiere decir media con lo de miselio? La cachó, por fin. La venías educando. Yo, para facilitar, claro, sí, la marcha del miselio, pero acá donde aparece la marcha del miselio podría ser como, no sé, te escuché hablarla otra vez, de pensar, por ejemplo, directamente, no sé, la vida está en riesgo, bueno, generar una articulación más amplia, donde decir, ponerle un freno a ese riesgo. Sí, y ahí, porque tenemos varios planos para poder pensar eso. Uno, el plano que es que cuando estamos, quería agregar lo que decíamos, estar alrededor del parlamento, también es ahí donde se dispone el protocolo represivo con más fuerza. Claro. Bueno, cuando, hoy pasó en Santa Fe algo muy interesante, de todos modos, que pasó algo que las personas, no estaba el protocolo represivo instalado del mismo modo, y tomaron el parlamento. Entraron. Entraron. Lo cual muestra un gradosadía, de furia, de enojo, que yo tengo la impresión que eso está ahí como... ¡Micelado! Está como el fueguito, ¿viste? Cuando empieza un fuego en un bosque, que está por ahí abajo, esa cosa, que hay mucha furia, mucho enojo, mucho atasgo. Sí, que se calienta la arena cuando se calienta. Cuando se calienta, sí. Entonces, pero ahora, todos nuestros modos de actuar, estamos yendo a la plaza del Congreso, un operativo represivo descomunal. Van las orgas grandes. La CGT nunca puede llegar, queda... Ayer las columnas quedó en San Juan, no sé, en Independencia. A cierta hora sabemos que las organizaciones grandes se van. Las organizaciones grandes peronistas. Sí, salvo... Pero las otras son un poco más pequeñas. Bueno. Sin ofender a los compañeros. Sí, 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 es verdad. Estamos hablando a la izquierda. A la izquierda que queremos en nuestra... ¿Cómo se llama lo...? Micelio. Micelio. La parte del micelio. Conectada. Es parte del micelio. No, sí, pero es la coreografía propiamente dicha, digamos. Digamos, hay cierta hora, ya nos pasa, que dicen, bueno, empiezan a salir las organizaciones grandes, entonces queda medio inerme ahí la gente que queda. Claro. Y que son las que se llevaron presas, por ejemplo. Que son las que se llevaron presas en la ley bases, que son los jubilantes que ayer les pegaron, la atropellaron, que son ayer nenas que quedaron gaseadas, digamos. Ahora, yo me pregunto, las imágenes de la niña gaseada, digo, hubo dos, un niño y una niña más que también recibieron gases, los propios jubilados y jubiladas, ¿conmueven o no conmueven a tu modo de ver a la gente que está mirando por televisión, a quienes no se atreven a llegar? Digo, porque la movilización de jubilados y jubiladas fue creciendo un poco, que es como que puso, a mi modo de ver, un poco contra la espada y la pared a ciertas organizaciones, a las organizaciones grandes, a la CGT que se movilizó, por lo menos. Que no sé si iba solo por la votación de la ley o porque ya era como medio insoportable que esas imágenes no tuvieran respuesta social. Yo hoy escuché muchas declaraciones tomadas por una periodista de jubilados que ayer estaban movilizando, y era muy interesante porque varios iban por primera vez. Sí. iban por primera vez y decían por hartazgo, porque no alcanza la plata, pero también porque habían visto la represión a otros. Y sintieron que no podían quedarse en esa escena. Yo creo que la escena de ayer, porque por un lado el gobierno, a los propios, a ese núcleo duro que tiene, que sería el 20%, que son una gente que está gozando de la crueldad, a eso les habla, consigue legitimidad con esto. Pero hay otros que directamente le condenamos eso, lo difundimos a modo de condena, etcétera. Pero hay una parte de la población que es en general la que te define un 30 o 30 la votación general y el clima social, para la cual hay imágenes que sí resultan intolerables. Ayer, lo que pasó con esta niña gaseada y el operativo que hizo Patricia Bullrich para ocultar eso y decir que el gas pimienta no había sido una acción de la policía, sino de los infiltrados manifestantes, demuestra que es una imagen que para su propio electorado es intolerable. No se puede pasar una imagen de una niña gaseada. Yo la había leído como una operación de Macri. Bueno, perdón. ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene una interna intensa con Bullrich. Claro. Pero bueno. Sí, pero bueno, pero de hecho en la Nación Mago salieron a pedir la renuncia de Bullrich. Sí. Ahí con una movida diciendo esto ya pasó, se pasó a la raya, nos mintió a los periodistas, nos hicieron una operación. Digo, la gente que no tiene ningún criterio ético cuando discutimos estas cosas y no serían los principales defensores y defensoras de los derechos humanos. Pero están hoy Feinman, Treuk, etcétera. Están todos indignados porque Patricia Bullrich mintió y se ha circulado un video falso. Bueno, o sea que hay algo ahí que resulta ya un exceso. Eso quiero decir. ¿No? Y me parece que tenemos que... Pero los hilos son muy frágiles, muy débiles. Sí, recién cuando... Cae donde no cae. Recién cuando vos decías esto de hubo jubilados que vieron por la tele tal vez la represión anterior y dijeron no, voy. Es como lo contrario a lo que por ahí se piensa que generan estas imágenes de la represión, ¿no? Es decir, uy, si salgo a la calle tal vez termino dos meses preso. Sí, pero tampoco sabemos cuáles no fueron. Eso es lo que... Obvio, claro. En estas jubiladas que escuché hoy, creo que era un programa de radio con vos, que dos habían ido a escondidas de los hijos. Ah, sí, lo escuché. Que era genial. Que le habían dicho a los hijos que se iban al cine. Sí, les dijeron a los hijos nos vamos al cine porque los hijos tenían miedo que vayan a la marcha. Me gustaría preguntarte... Es hermoso eso. Sí, es hermoso. Me gustaría preguntarte también por... No sé bien cómo formular la pregunta, pero por ahí no las formulo como pregunta. Otra cosa que se escuchó mucho de jubilados y jubiladas era esto de decir a mí me quedan cinco minutos de vida, yo ya estoy jugado, ¿no? Como ese punto límite al que se accede para quebrar el pacto de sacrificio, aguante y no sé qué. Parece como que hay que estar al límite de la vida. No sé si eso te resonó de alguna manera o no. Nada que perder. Sí, yo lo pensaba... Pero lo pensaba más que en eso, en otro punto, que es pensar la generación que son las y los jubilados que están hoy peleando en la calle. Ellos tenían 18 en los 70. Sí, más o menos. Es decir, vienen de un tipo de politización, aunque no hayan sido militantes insurgentes, pero vienen de un tipo de politización, de confianza en la esfera pública, de confianza en la militancia y de riesgo. Sobrevista a la dictadura. ¿Te vas a tener tanto miedo en gas pimienta? Digamos, para mí hay algo ahí que es un saber político que no tiene nuestra generación del mismo modo. Menos tienen los más jóvenes. Muchísimo menos. que llegaron, vivieron en los que... Vos, vos. Vestos, vos. Vestos, ya me tienen cansada. Vestos, ya me tienen cansada. Es que de lo que puede un cuerpo. O sea, no sabemos lo que puede un cuerpo, pero esta gente sabe. Ayer una mujer se tiró en el pavimento. Eso te iba a apuntar por esa imagen. Y frenó. El tanquecito. El tanquecito. Estaba que hubiera en la calle. Eso a mí me pareció muy impresionante. Y eso puede, puede, perdón, pero puede aportar a la imaginación colectiva de cómo frenar, en vez, porque también hay una narrativa que está en juego, tanto desde los libertades, desde Javier Milei diciendo son héroes, que él siempre pone todo en términos de héroes y villanos, los 87 héroes y los degenerados fiscales. Pero digo, pensar formas de acción un poco más en sintonía con, bueno, con el momento del Occupy en Estados Unidos o del 15M en España, digo, formas de enfrentar a la policía que no sean la de la piedra y el cuerpo a cuerpo. Totalmente. Que no se hace ir a tirar las vallas tampoco. Claro. Porque parece que hay la tirada de vallas. Porque se necesitan los camioneros para tirar la valla también. Se caen, pero... Sí, esas vallas, yo las veía ayer el video y te digo sinceramente, me parece que esas vallas estaban aflojadas. Estaban para ser tiradas. Claro, total. Porque hay como el momento en que se tiran las vallas empieza la represión. Entonces, pensar otro tipo de estrategias donde sea menos fácil ir a la escena represiva, no porque no lo hagan igual, pero también que deslocalice un poco, disloque un poco la escena inicial, que nos ponga en otro lugar, que tenga que ver con otra teatralidad, digamos. Estamos con algo más inventado de las fuerzas populares, ¿no? Hay algo de... Y guionado un poco por nosotros también. Claro. En el intento, por lo menos. No tanto de... Perdón. Sí, no, no. No, que aparte sí, guionista seguro deberíamos empezar a ser. Pero, digo, en este cierre de la escena también está la figura del presidente, Javier Milei, que a quienes les había dicho ratas y no sé qué, les dice héroes o patriotas o a los 87, que es como su forma de cerrar. Y además con algo que nombró Marta al principio del programa, que es publicar su serie, ¿no? Como que hay también un monio de la escena que también tiene que ver con el escenario político, que yo también pienso de ahí cómo se hackea también esa parte o cómo la leemos a esa parte en donde él sigue a fondo, digamos, sin ningún titubeo. Hay una imagen dentro de la serie que no sé si sabías que salió una serie, ¿verdad? Pero no me atrevería a verla. Yo más fui obligada por mi compañera, ¿verdad? Fui obligada porque la verdad que me dolió, pero hay una imagen donde hay una multitud coreando masa, vos sos la dictadura. ¿Cómo es el canto? Masa, basura, vos sos la dictadura. ¿Cuándo lo cantó masivamente alguien? ¿Cuándo Milei tuvo una multitud? Salvo en localidades pequeñas. Podría ser, sí, sí, sí. No sé a dónde iba la pregunta, pero a mí me sorprendió. No tiene ni un solo argumento, ¿no? Él solamente es el que dice que en 2017 va a pasar algo, en 2019 y pasa. Bueno, sí, sí, es recorte puro. Cualquier archivo. Sí, pero es que no es una figura de la argumentación, Milei, ¿no? Es una figura de otro lugar, que es como una figura de una especie de pulsión destructiva que está dispuesta a inmolarse. A mí eso me impresiona mucho. Yo siento que es alguien que es como un milenarista. Está dispuesto a jugar todo, a destruir el país como una especie de Nerón y su final deseado por él sería ser un mártir. Un mártir. Digamos, ese es el destino. No me lo imagino. No es alguien que calcula en un sentido real las cosas, ¿no? Por eso no hay argumentos de esa desmesura destructiva, ¿no? Hay algo de... Bueno, por un lado, pensar o preguntarnos si eso genera, porque decimos, hay un núcleo duro. Hoy había una encuesta de Subán Córdoba que hablaba de un 58% dispuesto a protestar, digamos, a protestar contra Milei, que es un número que hasta ahora no ha alcanzado. Es cierto que Subán Córdoba siempre es un poquito más afina a nuestras perspectivas. Pero se ve cada vez más el descontento, ¿no? Y si pensamos, ¿a quién genera entusiasmo Milei? ¿Y qué propuestas de, no sé, de insuflar rebeldía? Es decir, ¿no? Más allá de esa imagen de las minas frenando realmente la represión con una cosa pasiva, ¿no? Bien de jubilar. Decir, bueno, a mí me resuena un poco esto, ¿no? Como si yo ya estoy muerta, que era lo que decía otra mujer que también se tiró al piso. Si ya estamos en el piso, ¿por qué me voy a levantar? ¿No? Pero son narrativas muy tanáticas en un punto, ¿no? ¿Cómo levantar la rabia? Me pregunto yo. O tal vez las ganas de vivir. La vida linda. ¿Dónde quedó la vida linda? Cuando nos tomábamos una birrita en la esquina, digamos, mirá el atardecer, ¿no? Como que estamos todos... ¿Dónde quedó? Esa vida. Nos están arruinando todo igual. Eso es obvio. Pero yo creo que igual a lo que traía Marta, yo creo que esas jubiladas tirándose en el piso y decir, total, ya estamos muertas. Nos quedan cinco minutos, ya estamos muertas, no sé qué. Igual es una afirmación vital enorme. Que no están tiradas a la casa, acostados, diciendo, no puedo hacer nada, ya está... Y tampoco pidiendo la puerta del supermercado. Salieron a pelear la calle a cortar una calle. Digamos, en ese sentido me parece que es una afirmación muy, muy vital, aunque digan que es lo último que pueden hacer en sus vidas, aunque digan que está todo jugado. Porque también esa escena de la puesta en riesgo, de... Se pelea porque ya nada tenemos que perder, ¿no? Esa es también una frase de las luchas populares siempre, de las fuerzas revolucionarias, que es, bueno, hemos perdido tanto que ya ni siquiera el miedo nos queda, ¿no? Sí. Nos quitaron todo hasta el miedo. Pero eso me parece que siempre es una fuerza interesante. Yo creo que tengo como una impresión difícil de sostener porque ustedes recordarán la sensación de fines de los 90, ¿no? Que sabíamos que estaba todo con un nivel de descontento enorme, que estaba todo en una decadencia muy profunda, que habían empezado movimientos políticos muy importantes desde hijos a piqueteros, digamos. Sí, sí, sí. La segunda mitad de los 90, pero que tardó mucho en producirse un tipo de estallido que diera fin a la situación, ¿no? entre el 97. Y en el 2001 vivimos una pesadillesca acumulación de formas de degradación de la vida, pero al mismo tiempo invención política. Entonces, yo a veces pienso que la temporalidad... descentralizada la acción política en los 90, que eso también lo de Santa Fe podría decir algo. Puede decir eso, ayer hubo un ataque, hubo también un incendio en una sede de electricidad en Tucumán, pero también, y seguramente aparecerán nuevas acciones políticas, nuevos repertorios de acciones políticas de protesta, como aparecen los piqueteros en los 90. Va a aparecer eso. Lo que pasa es que hay que tener una especie de algo muy difícil para todos, que es una especie de paciencia activa. total. Y una especie de radar para ver a dónde ir a soplar el fuego. Mirando exactamente para dónde va, para dónde tiene abanicar un poquito, ¿viste? Sí, porque esa paciencia activa que decís, que me parece que es la tecla, o sea, es lo justo también, viene acompañada con un desánimo que es bastante contagioso, ¿no? Ahí hay algo de que te pasa todo el tiempo que eso, que con las personas que estás nunca hay una, no hay una emoción alegre, alegre, no pasa nunca lo que decía Marta en un atardecer y una virrita en la esquina, ¿no? Como, entonces, la pasión, la paciencia activa es más cuesta arriba, la pregunta es cómo se cultiva eso. Cómo hacemos, nos ponemos alegres iguales, ese sería, aún a pesar de esta situación de evasión, ¿no? Sí. Que me parece que esa es una pregunta fundamental. y que en el mientras tanto que tejemos, ¿no? Y que no es una alegría porque está, me parece que otra cosa lo que dice Oje, tampoco habría que pensarlo en términos de una alegría individual, ¿no? Bueno, me voy a shopping, me compro algo y con eso ya estoy contenta, nos alcanza la hojita igual, pero si nos alcanzara, tampoco es eso, ¿no? Que me parece que es como lo que nos estamos obligados a interrogar es cómo se constituye una nueva alegría política, que por ahí es muy, desde abajo, muy pequeña, muy... ¡Micelada! Disculpen, gracias. sale la palabra. ¡Micelada! Sí, es verdad, media... Y una disponibilidad. Una disponibilidad, una paciencia activa y una disponibilidad a subirse ese tren cuando pase. Es delicado, porque la verdad... No, lo delicado me parece el tema de pensar, porque es un tiempo político que está pensado en términos de emociones, ¿no? Para mí, está narrado en términos de emociones, ¿no? La envidia, el resentimiento, el odio, la depresión, y la depresión es muy destructiva. Digo, en el medio tenés la pulsión por salvarse, ¿no? Los chicos jugando a las apuestas, y los chicos y los grandes, ¿no? El endeudamiento de las... O sea, la timba que estamos haciendo con las billeteras. Yo he visto gente del Conicet haciendo la timba con las billeteras. ¡Oh! Te quiero decir. ¡Oh! Los tengo que decir. ¡Oh! 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 No, bueno, qué sé yo. No, pero para que hablo de qué decís la depresión. Anseco, Coloquio de Perros, sacó, un editorial sacó hace poquito un libro que se llama Depresión, un sentimiento público de Ansecovich, que está muy bien y ella define la depresión política de un modo extraordinario, que es, hay depresión política cuando los modos de hacer, de intervenir, y las lógicas del pensamiento crítico se muestran ineficaces. Pero no solo ineficaces para intervenir en la realidad, sino para cambiarte el estado de ánimo. Ok. Y me pareció tremendo eso, porque creo que ahí está el punto, que no es que solo vamos a la plaza y ahí sentimos que no está pasando nada, porque lo que pasa no está del todo encarnado en fuerzas reales, sino que también eso ni siquiera nos levanta el ánimo como en otros momentos de estar en la plaza, ¿no? Sí. Te voy a pensar ese punto. También es de dónde venimos, como esto que nos ha aislado, tal vez tuvimos como un chute de alegrías colectivas, que bueno, que hoy están haciendo un contraste tal vez con esto. Usted porque es joven, porque nosotras hemos venido, ido... Pero no lo digo solamente, no, lo digo por una cuestión de cercanía en el tiempo, Sí, 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 total. Y que cuando vos decís esto de vamos a la plaza y qué pasa, también ahí hay una expectativa, o sea, que después se derrumba en un minuto, pero hay algo, ¿no? De... del impulso o de... el salir y el no estar, que es lo mismo que decía esta señora de prefiero no quedarme muriéndome en mi casa. Pero está bueno eso porque salir es necesario y creo que al final algo de alegría nos produce, pero no hay que esperar ganar. Ni hay que esperar que nos convoquen. Ni esperar que nos convoquen, ni esperar ganar. Entonces, porque lo peor, por eso digo, para mí lo peor es la reafirmación de la impotencia. Ir jugada a una cosa que después decís, te vas y bueno, fue todo inútil. Me parece que no, que lo que hay que hacer es forjar un tipo de estar que no espere la idea de una victoria en ese plano. Hacer los carteles, hacer las canciones, hacer las banderas. Y seguimos poniendo la banderita. Ahí está. Pía, María Pía López. Es...